Esto es para la discoteca, te bajas perriaco, te bajas perriaco, es duro, te bajas perriaco, te bajas perriaco, dile a la que esta froteando en el cubo, te bajas perriaco, 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 que en la cima están los que están, no inventes papi, que tú no subes más que ahí. Yo me digo pa' la pared, que hay agita donde no se ve, entonces que no me deje, y dame peje, y ahora es que, me quiere un periód como antes, a la nena de papi le gusta malear. Hoy se va, ve la que esta froteando en el cubillo, enséñame, el distro amarillo, es sencillo, guay y carzoncillo, se siente bien, bien a po' y yo, 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 se siente bien. Cami, no dejes que la nota te domine. Prenda el creepy, tómagate un sipi. Prenda el creepy, prenda el creepy. Guayala, guayala, ahí. Yo entiendo que muchos quieren ser como nosotros. Mírala bien, ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién. Guayala, tú le sueltes el dedo y se lo jadas también. Pero mírala bien, pero mírala bien. Ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién. Con quién coquetea, con quién sandunguea, con quién. Oye, para mí, yo que tú. Mírala bien, que esa gata te hipnotiza, ella te esquiza. Cuando la disco pisa, se combina el pantalón con la camisa. Con niñas postiza, y el pelo se la enriza. A veces, ella quiere que la bese. Ay, es que el juicio se crece. Yo dándole duro, seis meses. Dile que aunque es lo que le enriquece. Que la toquen, que la besen, que la guayen, no le va a importar. Que la toquen, que la besen, que la guayen. Ella pasa y se va a la bien. Ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién. A ella tú le sueltes el pelo y se baja las dos pies. Pero mírala bien. Pero mírala bien. Pero mírala bien. Ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién. No invente que está haciendo un ridículo. ¿Oyó? Demencia. No hay liga. No hay break. Mix. Volumen. Maquil. Papu. DJ. Dímelo, papu. Esto es muy fácil.